Mira por aquí, yo estuve con lo que te estabas cantando, mira Jay Payano, Jay Lebron, Majita Mercedes, Milagro el Tivo Óyeme, esa gente pasan por aquí Cuando yo hice así que cogí esa bola Que piché, ay papá Milagro el Tivo, Milagro el Tivo Esa misma, la puse pichada yo Ah perdón, la vio el Tivo de Boston Es que es igual, los dos son el Tivo Pues mira, te traje aquí a comer Dame brazo Eso, ok, dame el otro brazo Dame pie Dame otro pie Dame cintura Dame mil pesos Sí, porque hay que Óyeme, te puedo ir No tienes, está bien, yo tengo Te puedo ir a la sursa, muchachos Necesito esa, esa sí ¿Quién tú eres? ¿Tú eres pelotero? ¿Firma con pelotas? ¿Brega con bolas? No ¿Y tú, muchachos? Yo soy el manager de Moza ¿Qué hago que ustedes hacen? Yo hago música urbana No, pero más favora, más favora Aquí tú me vas a ver pelotas Música urbana Esto es millones No, pero Más favora 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 Eso es dinero que estamos haciendo aquí Carajo Mozo Espera, un momento El artista que yo tenía ahí El artista que yo tenía ahí Señores, pero yo le tenía Él me dio este CD Y le estoy preparando la cena Por este CD Y ahora Yo no devuelvo esto ¿No era pelotero? No, no Este es el pasaje que tenía Luis Sombro De eso sí sabía Mira, muchachos Pero Tráeme lo que pide, muchachos Cuando tú lo veas en un Grammy Vamos a ver lo que tú vas a hacer ¿Qué es lo que tú quieres? Este Pide, pide, pide lo que tú quieras ¿Qué es lo que tú quieres? Ok, espagueti con plátano Espagueti con plátano Pelotero ¿Pelotero? Oye El pelotero Oye El pelotero puede hacerse millonario Es como Vladimir Mandaba a su mamá a buscarla de aquí Para que fuera a Hannah High A prepararles el sancocho Vladimir Vladimir y yo Mira Vesí, no viven cerca No, no Era yo Y yo en la Sí, pero bueno Pero Pero No, no, no Lo que él pida Yo pago Espagueti con plátano ¿Y usted? ¿Y usted el pica pollo Se lo traigo? ¿Pica pollo? ¿Un pica pollo? Sí No bien Como es ¿Usted? ¿Usted? ¿Eh? Ay Dios ¿Cuántos tú tienes brazos muchacho? Dieciocho Ay, ay, ay Ah, pues ya es mayor de edad Esos brazos son mayor de edad Sácale cédula ya Porque ya esos muchachos Filme perfecta ¿Tú vas a haber dado con bola alguna vez? Por supuesto Bien ¿Sabes lo que es eso? Es que estoy pidiéndole No, escúchame ¿Qué fue lo que tú pediste asqueroso tú? ¿Qué fue lo que tú pediste? Espagueti con plátano Miren, espagueti con plátano Espérame espagueti Que tengo un botellazo Quítese de ahí Sinvergüenza Vaya para su uso otra vez Usted no te ha firmado nada No, ¿qué firma? Mira, a ver, por favor Vaya para donde se llama A sembrayuta Me gusta a mí Que le paguejaron otra vez ¿Qué es esto? Es esto, es carajo Es lo que ese muchacho pide No, es por pica pollo No, porque a pollo Tú me estás pidiendo una puñalada No, pero eso Carajo, lo que es el pija El gusto de él Pidió pica pollo Pero es el maíz Oye, el señor que está aquí Yo le voy a firmar a ese niño Bueno, si ya usted es manager de ese Este que está aquí Y el que estaba aquí No, ese fue pica pollo Eso no sirve para nada Oye, por eso me van a dar todos los miedos del mundo Bueno, ahora sí Yo lo conozco por muchachos del barrio Siempre viene aquí picar su pica pollo Oye, yo quiero que tú le hagas un play Ella, esa picha, mira A 98 con el brazo frío Oye, y chiqui pisa 7 Chiqui pisa 7 Sí, sí, sí Pero bajó cuando se metió a Dembo No hay nadie de Dembo que sea bonito Que pegue una No, no hay que hablar Trámalo lo que pica Vamos, vamos, vamos Al favor, saca la lengua Vamos a dar un dinero alante Sí, bueno Bueno No, para ti Tú eres manager Bueno Toma eso de dos mil para ti Cuando ese tigre está en el play se llena Porque eso es increíble Eso es lo que yo quiero Todos los peloteros lo conocen Él chocan la mano Oye, ¿cómo tú estás? Oye, le llaman el láser Eso es por encima de la primera De la tercera Pichas, bateas, quechas Oye, al mismo tiempo Oye, al mismo tiempo El número uno Ese Ese es de los mismos Ese que está Sí, el número uno Ese es de los mismos Oye No hay que hablar La vida de ese me la sé yo enterita No hay que hablar Está firmado Vámonos Ah No, yo te he contado todo Pero me faltó decirte una vainita Antes de que te lo lleves Es que Ah, no, que él es enano también Pero ahí es que está el palo Anda, Diego Firmé un maldito enano Por eso le voy a coger Bárate